Sí, tuvimos el día jueves en horas de la noche un hecho de robo en un domicilio de esta ciudad en el cual, bueno, entre los elementos que sustraen del domicilio retiran la llave duplicada de un vehículo el cual a posterior lo sustraen de la vía pública. Se ha estado trabajando con las cámaras de seguridad que cuenta aquí el municipio de Villa del Rosario por el cual se ha podido hacer el recorrido del vehículo y, bueno, se está trabajando en procura de ubicarlo en otra localidad fuera de Villa del Rosario. Bueno, eso se dio en circunstancia de que obviamente los moradores no estaban en la casa. Claro, efectivamente, los moradores de la casa habían ausentado, estaban en otro lugar, estaban cenando en otro lugar por lo cual, bueno, estos delincuentes aprovechan la circunstancia y ingresan, cometen el ilícito y entre los elementos que se sustraen estaba la llave duplicada del vehículo por lo cual lo logran sustraer. ¿Casos de violencia familiar, violencia de género? Bueno, lo que ha sido el fin de semana hemos tenido algunos hechos de violencia familiar por los cuales la justicia ha dispuesto de consigna policial. En uno de ellos tuvimos la detención del agresor, el cual, bueno, actualmente es una persona de 65 años de edad que se encuentra actualmente alojado en el establecimiento penitenciario número 9 de la ciudad de Córdoba, capital, imputado por los delitos de amenaza, lesiones leves calificadas y hurto. Bueno, ¿y las consignas a qué se deben de que fueran solicitadas? No, son disposiciones que da la justicia, atento a que las víctimas pueden sufrir alguna situación más grave por parte del agresor y, bueno, hasta que disponga la justicia, le entrega algún botón antipánico, dispositivo salvo o el elemento que crea conveniente para el resguardo de la víctima, se mantiene lo que es la consigna policial en el lugar. ¿Elas consignas están relacionadas con el hecho de la persona de etanidad? No, una de ellas sí, en su momento, hasta que se dio la detención del agresor. La otra no, simplemente es una medida preventiva, atento a que la justicia va a otorgar seguramente algún dispositivo o va a dictar alguna otra medida en virtud de protección de la víctima. Mientras eso se demore, bueno, es lo que dura la consigna policial en el lugar. ¿Allanamientos? Se han realizado allanamientos, algunos por hechos contra la propiedad y otros por situaciones de los hechos de violencia de género y violencia familiar, por los cuales han dado resultado positivo y en otros se han recabado información como para continuar con la investigación. ¿Accidentes de tránsito? No hemos tenido accidentes de tránsito este fin de semana. Por suerte no hemos lamentado ningún herido ni ningún daño por cuestiones de accidentes de tránsito. ¿Daños contra la propiedad? Sí, hemos tenido lo que ha sido el día lunes en horas de la mañana un ciudadano de esta localidad se ausentó del domicilio y bueno, al regresar luego del mediodía constata que autores ignoran que habrían ingresado sin dañar las aberturas de la vivienda y por eso se está trabajando en virtud de ver cómo ha sido el ingreso y lo han sustraído en una garrafa y un televisor del domicilio. Bueno, comisario, el hecho de acompañar al personal del ERIC y vemos que lo continúan haciendo en los controles de tránsito. Sí, se está trabajando en conjunto con el personal del ERIC, siempre en procura de evitar accidentes de tránsito, de normalizar las conductas de tránsito de los ciudadanos en la vía pública y bueno, se pide a la ciudadanía que respete las normas de tránsito y se va a estar trabajando en diferentes puntos de la localidad en virtud de ello. Bueno, en la semana anterior damos a conocer algunas nuevas modalidades para lo que llamamos las estafas virtuales. ¿Se presentó alguna durante estos días? No hemos tenido estafas virtuales en lo que ha sido la semana, pero se sigue aconsejando a la ciudadanía tener cuidado en lo que es todo tipo de llamas telefónicas a través de WhatsApp, mensajes donde ustedes sospechen que puede ser alguna forma de que estén solicitando datos o alguna entidad estatal que esté llamando para realizar trámites a través del cajero automático y si no, la última modalidad que hemos tenido son, llegan en PDF una especie de oficios judiciales que provienen de Interpol o de alguna policía extranjera donde están siendo alertados de que han sido denunciados por algún hecho de grúmen o abuso sexual y empiezan a solicitar dinero a raíz de eso para quitar la denuncia, bueno, de eso también tengan cuidado. Nadie, ninguna entidad judicial los va a estar llamando por teléfono o enviándole por WhatsApp los oficios judiciales. Todo se hace mediante citación a través de la policía y bueno, en todo caso se los va a citar aquí a la dependencia policial para notificarlos de alguna causa en particular.